Mi nombre es Jean-Pierre Mañez, soy saxofonista, a gran honor y honra del Grupo Perú Jazz, grupo que tenemos casi 40 años de existencia, en la cual utilizamos los ritmos peruanos, marineras, festejo, huayno, etcétera, e improvisamos encima, somos un quinteto extraordinario, realmente único, los invitamos a compartir esta nueva música, un nuevo disco de un libro que estamos sacando en esta función especial del 14 de noviembre en el Gran Teatro Nacional a precios de 20 soles hasta 100 soles, 7 en el medio, todos pueden ir, el 14 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. ¡Arriba Perú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!